Salud en Direito América de France 24 y ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, hablemos de Coverbacks, una nueva vacuna contra el COVID-19 diseñada en Estados Unidos, pero libre de patentes. Una buena noticia, Mar, en medio de todo, ¿no? Es una buena noticia exactamente, sobre todo por esa parte de la libertad de las patentes, de que esa información va a estar disponible para todo el mundo. Recordemos que es una vacuna que ha sido diseñada por el Hospital Infantil de Texas y la Escuela Baylor de Medicina, Corbevax. Son dos instituciones privadas con carácterse de sinánimo de lucro en Houston, en Estados Unidos. Por ahora, los únicos resultados que tenemos sobre su eficacia son los publicados por el mismo Hospital Infantil de Texas. Eso nos lleva a tener que ser todavía un poco prudentes con estas cifras, pero por ahora lo preliminar es que tiene un 90% de eficacia para prevenir la enfermedad contra la variante original del virus del COVID-19 y un 80% contra la variante Delta. Además, los anticuerpos, según dice este mismo estudio, descienden solo un 30% después de seis meses de la segunda vacunación. De nuevo, importante recordar que todavía son datos que no han sido publicados, Raúl, en una revista médica. Mar, le pregunto cómo entonces han influido las patentes en esta lucha contra la pandemia de COVID-19. ¿Por qué tan importante? Claro, de hecho, ya hay muchas voces que reclaman que las farmacéuticas liberen estas patentes porque eso haría que fueran mucho más accesibles para todos estos países que no están pudiendo vacunar a su población y cerrar un poco esta brecha tan desigual que existe en la inmunización global. En cambio, hay muchísimas otras voces, por ejemplo, las de las farmacéuticas o las de los países de algunos países del norte global que siguen defendiendo que estas patentes deben mantenerse. Repasemos cómo han sido los beneficios de estas grandes farmacéuticas gracias a las vacunas contra el COVID-19. Solo en ventas de estas vacunas, Pfizer ingresó más de 21.000 millones de euros a fecha de septiembre de 2021. BioNTech también ingresó unos 13.300 millones aproximadamente, Moderna más de 9.000 millones. Es decir, son unas cifras, incluso en los casos de AstraZeneca o de Johnson & Johnson, que se quedan un poco atrás, muy significativas. Recordemos también que una pauta completa de Pfizer o de Moderna cuesta alrededor de unos 20 euros. Eso hace que haya países que estén dependiendo de las donaciones o de la voluntad internacional de la solidaridad para poder vacunar a sus poblaciones. Un ejemplo es Centroamérica, una de las regiones de nuestro continente, donde va un poco retrasado todavía esa inmunización global. Y vemos que en estos tres países, por ejemplo, aproximadamente el 40% de las dosis que se han inoculado hasta el momento han sido gracias a las donaciones del mecanismo internacional COVAX. Mar, y le pido que se quede conmigo para hablar sobre este tema con nuestra segunda invitada del día, por supuesto. Con nuestra segunda invitada del día, donde como estábamos conversando con Mar Romero Sala, vamos a hablar de Corbevax, la nueva vacuna contra el COVID-19, diseñada en Estados Unidos, pero libre de patentes. Le doy la bienvenida a María Elena Botazzi, decana asociada de la Escuela Nacional de Medicina Tropical, profesora además de pediatría y codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas de Texas Children's Hospital. Gracias por estar con nosotros, María Elena, en Directo América de Francia 24. Le damos la bienvenida a Mar y yo en esta sección. ¿Cómo funciona esta vacuna Corbevax y cómo fue esa inquietud de crearla, María Elena? Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por tenerme en sus programas. Bueno, nosotros hemos estado trabajando hace más de 10 años en desarrollar vacunas basadas en proteínas recombinantes para coronavirus, como SARS y MERS y obviamente ahora para la COVID-19. Hicimos una ingeniería genética de esta proteína en levaduras, que es un proceso de producción muy parecido a cómo se hace la vacuna de la hepatitis B. Y decidimos, como usted mencionó, no patentar nuestros conceptos de ingeniería de clonaje para poder publicarlo abiertamente y así compartir un poco la receta con quien quiera replicar nuestro proceso. Pero también trabajar con estas compañías de manufactura como Biological E en la India para poder co-desarrollarla con ellos y acelerar un poco este proceso y que ellos puedan no solo producirlas a grandes escalas, pero después hacer los estudios adecuados para recibir sus aprobaciones. Sobre eso, precisamente, buenos días, quería preguntarle también, ¿no? Los datos por ahora que tenemos son con 3.000 personas, que es una cifra un poco inferior, significativamente inferior a otros estudios que se han hecho con otras vacunas. ¿Esos datos son suficientes para que otros países puedan aprobar su uso, la OMS la pueda integrar dentro del mecanismo COVAX, o todavía falta investigar? Mire, hay que ponerlo en el contexto de cuándo se empezaron a hacer esos estudios y cómo estaba la pandemia en ese momento. O sea, no es lo mismo hacer estudios cuando ya la población está probablemente infectada o ya tiene anticuerpos presentes. Entonces, lo que se hace es que se busca hacer estudios que se llaman de puente inmunológico, no necesariamente son estudios de placebo, de control de placebo. Entonces, lo que ellos hicieron en la India fue un estudio basado en la comparación o evaluar la superioridad inmunológica del Corbevax comparada con Covishield, que es la vacuna de AstraZeneca producida en la India. Y mediante, obviamente, calculaciones estadísticas de la cantidad de anticuerpos neutralizantes y la activación inmunológica celular, se determina qué tan superior, igual o superior es dicha vacuna. Y de ahí se sacan estos porcentajes con estos correlatos inmunológicos para determinar que es más de 80% contra la neutralización del virus Delta o Beta en este caso. Entonces, lo que se pretende es que eventualmente lo que se hacen son estos estudios probablemente considerados fase 4, que son después de la introducción. Como usted sabe, ya está autorizado en la India, pero mientras uno hace esas introducciones, se sigue evaluando su seguridad y su efectividad. Pero la buena noticia es que es segura, es efectiva, se puede producir en miles de millones de dosis y podemos replicar su proceso porque ahora estamos transfiriendo la tecnología también a otros manufacturadores que van a producir vacunas muy similares al Corbevax en otros lugares del mundo. María Elena, ¿cuándo fue el momento que ustedes decidieron hacerla libre de patentes y por qué? Bueno, nosotros tenemos 20 años de trabajar en desarrollo de vacunas para enfermedades tropicales como chagas, como parásitos intestinales. Entonces, nuestra misión y visión siempre ha sido de colonizar, producir nuestras tecnologías con acceso global para que otros las reproduzcan y que se hagan estas vacunas y se desarrollen en los países donde se necesitan. Entonces, ese concepto ya existía dentro de nuestro centro. Y cuando obviamente vemos que en un caso de emergencia es aún más urgente que esto sea la posibilidad, pues decidimos también mantener ese mismo concepto. Entonces, desde el principio decidimos que esa era la mejor manera de poder contribuir con nuestro pequeño centro es haciendo estudios que puedan ser compartidos con otros. Justamente usted decía que se puede producir en millones y millones de dosis y que se puede compartir esta información, pero imaginamos que se necesita también la tecnología, la infraestructura necesaria para poder producir esta vacuna. ¿Qué tan fácil va a ser? ¿En dónde más se va a poder producir este tipo de vacunas? Bueno, la buena noticia es que hay un ecosistema de infraestructura porque todos los que pueden producir vacunas de hepatitis B, las vacunas de pertussis alrededor del mundo ya tienen ese conocimiento y esa infraestructura. Por ejemplo, Biological E, ellos ya son manufacturadores calificados para este tipo de vacunas, entonces no tuvieron que invertir en crear nuevas fábricas o en, obviamente, capacitar nuevo personal. Ya a lo mejor hasta tenían los insumos y los equipos disponibles. Estamos haciendo lo mismo con Biofarma, que está en Indonesia, que ellos también son otro de los productores de hepatitis B. Y Bangladesh tiene capacidad, Latinoamérica tiene capacidad, ciertamente Brasil tiene capacidad de hacer este tipo de vacunas. Entonces, la verdad es que andábamos buscando quién pudiera producir esta vacuna porque ya tienen esa infraestructura y eso también acelera el tiempo, pero también evita ese aprendizaje, como usted dice, de que tienen que invertir mucho en capacitar nueva gente o construir nuevas fábricas. Marci, yo estoy disfrutando de esta conversación, no me quiero imaginar usted, pero María Elena, vuelvo a preguntarle. Le quiero una duda que tenemos acá en nuestra redacción, en nuestro estudio. ¿De dónde sacaron el dinero para desarrollar esta vacuna? ¿Recibieron ayuda pública, digamos, del gobierno de Estados Unidos? Nuestro programa de coronavirus, como mencioné, empezó hace 10 años y sí empezó con un fondo del Instituto Nacional de la Salud. Era un grant que recibimos para poder desarrollar la vacuna de SARS y la vacuna de MERS. Para esta vacuna de la COVID nos dieron un pequeño fondo para poder hacer ese, de nuevo, ese puente para traducir nuestro conocimiento de SARS a SARS-2. Pero después la verdad es que fue una compilación de muchos fondos donados por fundaciones, por individuos, por entidades que a lo mejor hasta no tienen nada que ver con investigación y desarrollo. Por ejemplo, en Texas nos dieron fondos una compañía de producción de vodka que se llama Titos Vodka y muchas otras fundaciones. Entonces privilegiados que la verdad es que fue más que todo una especie de mini crowdfunding porque la verdad es que no fuimos beneficiarios de muchos de los otros mecanismos de obtener fondos federales o globales. A mí me parece algo sorprendente, ¿no? Una especie de falta de interés también en poder producir una vacuna libre de patentes. De eso le quería preguntar también si ustedes han sufrido un poco, si han notado esta falta de compromiso también de las instituciones para que desarrollen su vacuna. Ha habido muchísimo compromiso, muchísima información sobre Pfizer, sobre Moderna y en cambio sobre Corbevax. Pues estamos apenas empezando a hablar de eso. Entonces, ¿a qué atribuye este tipo de problemas? Bueno, es cierto, uno a veces tiene la solución en frente de la nariz, ¿no? Teníamos ya estas plataformas de producción convencionales que tal vez es cierto, no se les dio la atención necesaria porque sí, a lo mejor necesitan un poquito más de tiempo para producir, para hacer estas ingenierías. Pero como usted ve, una vez que ya están desarrolladas, tienen mucha más capacidad de no solo producción, producción en grandes escalas, producción diversificada en varias regiones del mundo. Y cuando yo creo que el error fue que cuando vieron que esta pandemia se estaba convirtiendo global, pues tal vez perdieron un poco esa perspectiva de que solamente con estas nuevas tecnologías, por más que se quisiera, no iba a haber producción suficiente para poder obviamente vacunar a toda la población alrededor del mundo. Y hemos visto como eso, pues ha permitido este virus siempre estar por delante y mutando a medida de que no nos da abasto de llegar con las vacunas cuando ya tenemos otra mutante enfrente. Entonces, por eso es que es la urgencia de ahora darle esa importancia a estas nuevas generaciones de vacunas. Nosotros no somos los únicos. Hay otros que están tratando de desarrollar estas vacunas basadas en proteínas y ver cómo se pueden avanzar. María Elena, le quiero preguntar si confía en que su vacuna puede entonces contribuir a cerrar esta brecha de desigualdad en la inmunización global contra el COVID-19 para ya finalmente poder hablar en un futuro no muy lejano, ojalá así sea, del fin de esta pandemia de COVID-19. ¿Qué tiene que suceder para que esto pueda ser así, María Elena? Bueno, primero tenemos que acelerar un poco el hecho de que Biological EG pueda no solo distribuir su vacuna en la India, sino que también pueda llegar a países fuera de la India. Ellos ya están trabajando con las entidades globales y probablemente con los países para poder hacer estas evaluaciones para ver si puede ser autorizada en otros lugares. Al mismo tiempo, incentivar a la gente de que si tienen la opción de vacunarse, pues que lo hagan. Y yo creo que esto también va a dar un poco más de confianza a aquellas personas que prefieren una vacuna basada en una tecnología convencional. Y lo más importante es que esta vacuna también va a ser muy pronto evaluada para su aprobación para las edades pediátricas y también para su uso como refuerzo. Eso también va a ser muy importante porque puede ser también distribuida y usada en aquellos individuos que también han usado otras vacunas anteriormente. Doctora, pues ha sido un placer conversar con usted porque realmente tendremos que seguir con mucho detalle cómo avanza Corbevax en el mundo, qué logros se consiguen y también qué nuevos datos podemos recabar. Muchas gracias. Un gusto haber conversado con usted. De verdad ha sido un placer tenerla como invitada. Estábamos conversando con María Elena Otazzi de Cana, asociada de la Escuela Nacional de Medicina Tropical, profesora de pediatría y doctora en el Centro para el Desarrollo de Vacunas del Texas Children's Hospital. Gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotros en Directo América. Gracias, Mar, también por acompañarnos en esta sección del invitado del día especial. Teniendo a esta invitada de lujo, ustedes continúen con nosotros. Seguimos en Directo América.